Y continuamos, en resumen latinoamericano, y ahora vamos a hablar de Palestina, porque este lunes pasado se realizó en la Embajada de Palestina en Buenos Aires una actividad muy singular. Bajo la consigna, quiero ser palestino o quiero ser palestina, numerosos compañeros, también algunas organizaciones, firmaron un documento, un formulario, por el cual se les otorga la nacionalidad palestina, obviamente una nacionalidad simbólica, un hecho político de visibilización de la causa palestina, pero que tiene que ver también con la necesidad de demostrar y ratificar el compromiso del pueblo argentino con el pueblo palestino. Hubo varios compañeros y compañeras que se acercaron a la Embajada, allí el embajador y las personalidades que generalmente concurren a la Embajada, estrechamos lazos y, de alguna manera, volvimos a decir, frente a esta campaña criminal contra el pueblo palestino, que todos los días pasan cosas realmente gravísimas y el mundo sigue mirando a un costado como si no pasara nada, y sobre todo los organismos internacionales, bueno, nosotros dijimos desde Argentina, desde Buenos Aires, pero esto se va a extender a todo el país, la idea de que queremos ser palestinos y palestinas. Esto es lo que recogieron nuestras cámaras ese día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta doble nacionalidad que estamos solicitando. ¡Ay, la vivo maravillosamente! Y con mucha emoción, porque además yo estuve en Palestina, estuve en todos los territorios ocupados, la recorrí entera, y fue en el año 1999. Todavía no estaba el muro del Rappargei, pero estaban los retenes, estaban los puestos de control, vi lo que le hacían a los palestinos, cómo los obligaban a detenerse, les revisaban los autos, bueno, las gomas, todo lo que se te pudiera ocurrir. Y Pepe y yo, mi esposo, tuvimos la idea de entrar por Jordania, entramos por el famoso puente Allen Bay. Inocentes de nosotros pensábamos que, claro, entrábamos en Palestina, nos iban a recibir los palestinos. No, nos recibió un puesto de control israelí. Israelí, vos no te imaginás lo que vivimos. Porque Pepe es un árabe, viéndolo, uno, ¿viste? Era un árabe completo. Lo llevaron a una habitación aparte. Lo desnudaron, lo dejaron, fue terrible lo que le hicieron. Y mientras yo estaba ahí esperando que lo soltaran a él para nosotros seguir, bueno, veía lo que pasaba con todos los palestinos. El maltrato a las mujeres, a los hombres, a los bebés, les rompían los pañales. ¿Vos sabés lo que es desnudar a los bebés y revisarlos? Les revisaban la colita, a los varones, a las nenas, a las bebas, la vagina. A las mujeres, les rompían los alimentos. He visto romper las bolsas de alimentos y desparramarla. Y yo, ¿viste? Detrás de los anteojos oscuros, con un nudo en la garganta, se me caían las lágrimas viendo eso. Y lo que me pregunté fue, si esto es dentro de los acuerdos, los malditos acuerdos esos de Oslo, se supone que están en paz. ¿Qué va a pasar cuando no haya paz? ¿Qué va a pasar si esto pasa en paz? ¿Qué es lo que va a pasar cuando no haya paz? Y ya lo vimos, lo vimos en los bombardeos a Gaza, lo seguimos viendo ahora, lo vemos cada día en lo que hacen con la destrucción de las aldeas beduinas, la destrucción de las casas de las familias palestinas, el asesinato, la tortura, la prisión administrativa, la violación flagrante de derechos humanos. Israel es un Estado terrorista, hace terrorismo de Estado. Y es violador de los derechos humanos. Entonces, todo lo que podamos hacer por la causa palestina y por Palestina, bien, hay que hacerlo, hay que hacerlo con mucha fuerza, con mucha voluntad. Y te digo algo, Carlos, ¿sabés cuál es mi sueño? Que también se lo comenté a Tilda, y lo he comentado siempre. Yo sueño antes de morirme poder regresar a Palestina, pero libre, ya sea por tierra, por aire, o por mar, pero llegar libre. Que me reciban palestinos. O sea, que Palestina sea libre. Es mi sueño. Vos sabés que antes de morirme quisiera cumplir ese sueño, como otros tantos, pero con Palestina es muy especial. Es el mismo sueño que tengo con el Sahara Occidental. O sea, que vuelva al polisario, porque como también estuvo en Marruecos, vi el maldito muro, y no pude pasar desde Marruecos, es decir, cuando estuvimos en el 2010. Entonces, es el sueño, ¿viste? Ver los pueblos libres, ingresar a los territorios y a las patrias libres. Por eso querés ser palestina. Por eso quiero ser palestina, porque quiero ser palestina y quiero volver a Palestina. Libre. Definitivamente libre. Pretendemos enviarle un mensaje muy fuerte al pueblo palestino de que somos solidarios con su lucha, que no aceptamos el aislamiento al que la someten las Naciones Unidas, la grande potencia, muchos de los gobiernos árabes. Lo que estamos diciendo hoy, que amamos tanto a Palestina, que queremos ser palestinos, que vamos a defender la causa de la lucha contra el colonialismo israelí, porque el Estado de Israel no solo domina colonialmente a los palestinos, lo somete a una política de apartheid, a un genocidio, sino que cada vez más ese mismo Estado se va convirtiendo en el aliado de las derechas más brutales de América Latina. En estos días ha estallado un escándalo en la provincia de Santa Fe porque se denuncia que se fraguó una licitación para que el gobierno comprara armas a Israel por fuera de las normas. Entonces, lo que estamos diciendo cuando decimos queremos ser palestinos es que mantenemos alta la causa de la solidaridad y que entendemos que hay una sola lucha de los pueblos contra el dominio imperial y que en el caso de Palestina sigue siendo una causa paradigmática que permite entender no solo lo que sufren ellos, sino lo que sufrimos los argentinos. Bueno, yo estoy acá en la Embajada de Palestina porque apoyo la causa palestina. Quiero ser palestina porque llevo a Palestina en mi corazón, en mi alma. Quiero a Palestina libre, libre de ocupación y quiero a todos los niños que puedan ser felices. ¡Viva Palestina libre! Gracias. ¿Cómo sientes que es la situación de las mujeres en Palestina? La situación de las mujeres en Palestina está bastante complicada porque es un tema mismo de la ocupación. Las mujeres son perseguidas y se encuentran en un estado de mucha vulnerabilidad. Además, hay muchas prisioneras políticas en este momento que por eso estamos... Acá yo también quiero ser palestina porque la causa palestina hay que gritarla y todo el mundo debe escucharla. Y en Palestina las mujeres son absolutamente reprimidas, son encarceladas sin ningún delito y hoy también estamos pidiendo por la libertad de todas las mujeres y de todos los hombres que son presos políticos. Norita, ¿cuál es el motivo de que vos estés aquí hoy en esta Embajada de Palestina? Es toda la solidaridad para darle a Palestina desde el corazón. Y todo me parece poco lo que hagamos para que termine esta inhumanidad que se está cometiendo contra el pueblo palestino. Así que todo lo que se pueda ir haciendo y llamando la atención para que haya algo que explote en el mundo para decir que esto que están haciendo es la injusticia más grande que se podía esperar. Así que algo tiene que despertar, ¿no? Naciones Unidas, Naciones Unidas, el Papa, algo tiene que haber. No puede esto seguir así. Esta infamia, este crimen que se está cometiendo. Así que esperemos que bueno, que no pase mucho tiempo. ¿Vos estuviste en Palestina? No, es lo que me falta conocer. Siempre estoy pensando que tengo que ir y bueno, a lo mejor este año que viene se da, cuando termina la pandemia, hay una posibilidad. Tuve dos o tres posibilidades que fracasaron por la bestialidad de Israel, el desastre que hace cada vez que puede, ¿no? Viste que ellos siempre dicen, el sionismo siempre dice que los que apoyamos a Palestina somos antisemitas. Yo creo que no, de ninguna manera. Además, el efecto que hace Israel, que muestra al mundo que ellos han recibido toda esta maldad por otro lado hace tantos años y que repiten después que el mundo se horrorizó y repiten ellos esa masacre diaria en este pueblo que no se merece tanta infamia. Gracias, Norita. ¿Qué le dirías a las madres palestinas? Mira, yo tengo ganas de abrazar a las madres palestinas hace mucho tiempo y aunque yo estuve en Kurdistán con las madres de Kurdistán, estuve en el Yajara con las madres del Yajara, las saharauis, y vi todo como las madres en el mundo entero, aunque tengamos distinto idioma, ante estas masacres, hasta ante la infamia, de estos crímenes somos todas iguales, todas sentimos igual y lo que le digo que tienen que tener el puño al alto y luchar y luchar. Muchas gracias, Norita. Hermanas, hermanos, compañeras, compañeros, normalmente yo doy la bienvenida a su casa, siempre en las actividades que hacemos, doy la bienvenida en su casa y ahora, más que nunca, literalmente bienvenidos en su casa. Es su casa, es la casa de los palestinos, de los pueblos y ustedes son palestinos. Se me preguntó muchas veces de la comunidad palestina en Argentina y yo decía y yo decía siempre que es la mayor comunidad en la Argentina, la palestina, porque toda mujer y todo hombre libres que se identifican con los valores humanos de la justicia, de la paz, de la libertad, son palestinos, porque la causa palestina representa estos valores y la verdad es que es emocionante ver a tantas compañeras, tantos compañeros, tanta gente común que viene a mostrar su solidaridad con el pueblo palestino, que esto nos contrae un compromiso adicional de seguir en este camino de lucha que representa a toda la humanidad. Hoy, hermanas, hoy, hermanos, el pueblo palestino está bajo ocupación y yo siempre digo que en palestina se están experimentando ciertas cosas como en un laboratorio y dependiendo de cómo resulte en palestina, esto será llevado a otras partes. Por esto, nadie puede sentirse ni ajeno ni lejano de lo que ocurre en palestina. Y más emocionado me siento porque esto me lleva a mi infancia. cuando vivía en un campo de refugiados porque muchos saben que yo nací en un campo de refugiados y en mi infancia el pueblo argelino luchaba por su independencia. En aquel campamento precario, pobre, donde escaseaba todo, menos la dignidad, vivíamos en una pobreza absoluta. de vez en cuando una vez a la semana en nuestras familias nos daban cinco milésimas de dinar y íbamos a la escuela y había una caja de donación al pueblo argelino. Siendo niños de siete o ocho años, nadie nunca nos dijo lo que teníamos que hacer o lo que teníamos que aportar. estos cinco milésimos que nos daban una vez a la semana los depositamos ahí porque somos pueblo y el hecho de que fuéramos un pueblo bajo ocupación con nuestra tierra usurpada, con nuestros derechos pisoteados, nunca perdimos el norte y siempre nos hemos identificado con los demás pueblos. Lo mismo ocurría con la lucha del pueblo vietnamita, lo mismo con la lucha del pueblo sudafricano, la lucha de los pueblos latinoamericanos en contra de las dictaduras, nunca perdimos el norte y la OLP fue siempre la casa de aquellas mujeres y aquellos hombres que oían de la persecución especialmente de América Latina y muchos de ustedes saben que la OLP acogió a nuestras compañeras y nuestros compañeros, así que el compromiso es el mismo, la lucha es la misma, la libertad es la misma y la verdad es que hoy una vez más el pueblo argentino nos da una lección de solidaridad genuina, nosotros siempre hemos apostado por los pueblos y nunca nos han fallado los pueblos y esto es una muestra de nuestra apuesta por los pueblos, así que hermanas, hermanos, hoy ustedes son palestinos por elección y esto dice mucho, ustedes saben que los palestinos no podemos tener nacionalidad palestina y ustedes conscientes de esto aún así en una muestra de solidaridad han tenido la decisión de venir a solicitar la nacionalidad palestina, son palestinos, los bautizamos palestinos, los bautizamos parte de esta humanidad que lucha y que resiste en contra de lo que se intenta imponernos, de doblegarnos como pueblos y pisotear nuestra soberanía y nuestra independencia. Hoy ustedes nos iluminan el camino y hoy nosotros nos comprometemos frente a ustedes de seguir esta ruta de lucha y resistencia hasta la victoria siempre. Gracias hermanas, gracias hermanos. 30.000 detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre ahora y siempre hasta la victoria siempre venceremos. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene con más resumen latinoamericano.